Música Sentados por favor Algunos avisos Primero de ello, ahorita estamos teniendo problemas con los acomodadores Que nos ayudan durante las misas Entonces, pues pedimos quienes gusten apoyar en este servicio Varones que quieran apoyar, acérquense Ahorita, durante este domingo, los sacerdotes hemos estado fungiendo de acomodadores Entonces, esto ha implicado que también tengamos que descuidar las confesiones Entonces, por eso, hermanos, necesitamos de su ayuda Bien, el domingo 7 de agosto tendremos nuestra primera quermés parroquial Para celebrar la fiesta de San Pedro en Cadenas Necesitamos mucho de su colaboración Estén atentos a los avisos para ver de qué manera pueden apoyar El lunes 1 de agosto La fiesta de San Pedro en Cadenas Haremos una peregrinación al altar de San Pedro, ahí en la catedral Saliendo de aquí del Pilar a las 6 de la tarde Y regresando para la misa solemne a las 7 y media Nos despedimos de los seminaristas que concluyen su curso de español esta semana Pidamos por nuestros seminaristas y por las vocaciones Pidamos también por el retiro vocacional para hombres que llevaremos a cabo del 7 al 12 de agosto El próximo domingo tendremos una colecta especial para la fiesta patronal Agradecemos su valioso apoyo El día de mañana, lunes 18 de julio, tendremos una misa a las 6 de la tarde en la Casa de Cristo Rey En honor a San Camilo de Lelis También invitamos a los benefactores y a todos los que nos acompañan a llevar el apostolado de la caridad Los que nos encargamos de llevar el alimento al hospital Dios pague toda su generosidad La lectura de la epistola fue tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo Lo hemos sido en su muerte Porque en el bautismo hemos quedado sepultados con él Muriendo al pecado A fin de que así como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre Así también nosotros vivamos una nueva vida Porque si fuéramos injertados en él, imitando su muerte Lo seremos también en su resurrección Sabiendo bien que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él Para que sea destruido el cuerpo de pecado Y no sirvamos más al pecado Y si estamos muertos con Cristo Creemos que viviremos también juntamente con Cristo Sabiendo que Cristo resucitado entre los muertos ya no muere La muerte ya no le dominará Porque habiendo muerto para el pecado Murió una sola vez Mas habiendo vuelto a la vida Vive para Dios Así también vosotros Pensad que estáis realmente muertos al pecado Y vivís para Dios en Jesucristo Señor nuestro De pie para escuchar el Santo Evangelio Tomado de San Marcos En aquel tiempo Como hubiera con Jesús una gran muchedumbre Y no tuvieran que comer Convocando a los discípulos Les dijo Tengo compasión de la multitud Porque he aquí que ya me han seguido tres días Y no tienen que comer Y si los despido en ayunas para sus casas Desfallecerán en el camino Porque algunos de ellos han venido de lejos Y respondieronle sus discípulos ¿Quién podrá saciarlos de pan aquí en la soledad? Y él les preguntó ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron Siete Y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra Y tomando los siete panes Dando gracias Los partió Y se los dio a sus discípulos Para que los sirvieran Y los sirvieron a la multitud Y tenían también unos pocos pececillos Y también los bendijo Y los mandó servir Y comieron Y se saciaron Y recogieron de los fragmentos Que sobraron Siete cestos Y eran los que habían comido Casi cuatro mil Y los despidió Sentados por favor Ave María Purísima En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para la reflexión del día de hoy Quisiera basarme sobre todo en la epístola Del apóstol San Pablo Que acabamos de escuchar Donde a partir de nuestra condición de bautizados San Pablo saca una consecuencia No sirvamos ya al pecado Y al final nos dice Considerad que estáis realmente muertos al pecado Santo Tomás de Aquino comentando este texto dice O sea Que en cuanto al pecado Jamás vayáis a volver Un cristiano pues No debe ¿Verdad? Cometer pecado Debe de estar realmente muerto a él ¿Verdad? Luchar contra esto Sabemos pues por definición Que un pecado Es una transgresión voluntaria A la ley de Dios Pero también sabemos Que va de transgresiones A transgresiones ¿Verdad? San Juan en su primera carta San Juan en su primera carta Nos dice Que hay un pecado Que es sancionado con la muerte Y hay pecado Que no es sancionado con la muerte De ahí que en el catecismo Se nos enseña ¿Verdad? Que los pecados actuales Los dividimos en pecados mortales Y en pecados veniales Incluso en el pecado venial Quisiera hacer otra distinción Porque hay pecados veniales Que se hacen sin advertencia Pero hay pecados veniales Que si se hacen con advertencia Es decir Que se cometen fríamente Dándonos perfecta cuenta Con plena advertencia Y de liberación Es de estos últimos Los pecados veniales Advertidos Lo que me gustaría hablar hoy Porque puede suceder Como dice San Juan Crisóstomo Que hacia las faltas graves Sentimos gran horror Pero descuidamos Las faltillas ligeras Nos cuidamos del pecado mortal Pero con los pecados veniales Tenemos concesiones Hermanos El pecado venial Aunque sea pequeño No deja de ser una ofensa a Dios Nuestro Señor Y representa incluso Un obstáculo insuperable Para la perfección del alma San Juan María Vianey Llegó a decir Que si no aventajábamos En el camino de la perfección Era precisamente Porque no le poníamos atención A nuestros pecados veniales Y cuán ordinariamente Los cometemos En algunas ocasiones Escucha decir Que al cabo es un pecado venial Se borra con agua bendita Y muchas cosas así Incluso a veces Se pregunta ¿Esto es pecado venial? No sé si lo pregunten Para ver si se permiten hacerlo Pero yo preguntaría ¿Qué tipo de amor a Dios tenemos? ¿Qué le ofendemos? Aunque sean cosas mínimas Cuando se ama a alguien No se le ofende Incluso en cosas mínimas Partiendo del concepto mismo Se llama venial Aquel pecado Que es fácilmente perdonable Ya que viene De la palabra latina Venia Que significa perdón Y este tipo de pecados Veniales Es cierto Que no apartan del fin Que no merecen la pena eterna Pero No por eso Hermanos Dejan de ser una ofensa a Dios Es cierto Que hay un gran abismo Entre el pecado mortal Y el pecado venial Con todo El pecado venial Constituye Una verdadera ofensa Contra Dios Una desobediencia A su santísima voluntad E incluso Una grandísima ingratitud Contra Dios Se nos pone por delante Tanto la voluntad de Dios Y su gloria Y por otra Nuestros gustos y caprichos Y tristemente Preferimos Nuestros gustos Y caprichos Es cierto Que no los preferiríamos Si supiéramos Que estos gustos Y caprichos Nos apartarían Radicalmente de Dios Pero es indudable Que la falta De respeto Y de delicadeza Para con Dios De suyo Es grandísima Aunque sea El pecado venial Si Por lo tanto Un cristiano Que deliberadamente Se permite pecar Venialmente Es signo De que es Un cristiano Tibio Vive en tibieza Espiritual No se atreve Es cierto A ofender a Dios Mortalmente Pero Tienen poco cuidado Los pecados veniales Por lo que damos Fácilmente Entrada A todos ellos Pasióncillas Algunas mentiras Piadosas Así dice la gente Que acabo Es una mentira Piadosa Intemperancias En la comida O en la bebida Imprecaciones Chismes Chistes Poco modestos Nos permitimos Vivir disipados Entre negocios Y placeres De este mundo Alimentando deseos Y afectos Peligrosos Con cuanta facilidad Abandonamos la oración Que al cabo No pasa nada Etcétera Etcétera Cristianos tibios Decía por ahí El libro del apocalipsis Ojalá fueras frío Caliente Más valdría Incluso Dicen los santos Que fueses frío Privado de la gracia De Dios Porque así Habría más esperanza De salir De tal miserable estado Que el de la tibieza ¿Por qué? Por esta razón Porque el tibio Es más difícil Porque para poder evitar Cualquier peligro Hay que conocerlo Pero el tibio Está tan sumido En una oscuridad Que ni siquiera Llega a conocer El peligro Que le rodea Incluso lo podemos ver Entre nuestra gente Cuanta gente Ni siquiera Se para a misa O descuida Sus deberes cristianos Pero dice Estoy bien Ni para Dios Ni para el diablo Pues yo no soy muy acercado A la iglesia Pero tampoco soy malo Tibieza espiritual Que peligro Se entraña Para nosotros Hermanos El pecado Venía Deliberado El padre Rollo Marín Por ahí Nos presenta Algunos peligros Y se los comparto El primero Nos priva De muchas gracias Actuales Que el Espíritu Santo Tenía vinculadas A nuestra exactitud Y fidelidad Esta privación De gracias Actuales Nos habrían librado De caer en la tentación E incluso Nos hubieran ayudado A avanzar En nuestra vida espiritual Pero ¿Verdad? Solo a la luz De la eternidad Nos vamos a dar cuenta De que se trataba De un tesoro Infinitamente superior Al mundo entero Y hemos perdido Estas gracias Actuales Alegremente Por el antojo Y el capricho De cometer Un pecado Venía Segunda Consecuencia Disminuye El fervor De la caridad Y la generosidad En el servicio De Dios Muchas veces Nos preguntamos ¿Por qué bajamos En nuestro apostolado? Bueno Aquí busquen También la respuesta Este fervor Y generosidad Supone Un sincero deseo De perfección Y un esfuerzo Constante Hacia ella Cosas Incompatibles Con el pecado Venial voluntario Que significa Una renuncia Al ideal De superación Y una parada Voluntaria En nuestra lucha Tercera consecuencia Aumenta La dificultad En el ejercicio De la virtud Que es consecuencia De las otras dos Al estar privado De las gracias Actuales Al ver disminuido Nuestro fervor Hacia Dios Pues por consecuencia Nos vamos debilitando Poco a poco Vamos perdiendo Las energías Y entonces La vida virtuosa La vida santa Se nos va a hacer Cada vez más difícil Y se nos va a hacer O nos va a parecer Que vamos En una cuesta Escarpada ¿Verdad? Muy parada Y el último peligro Nos predispone Al pecado Mortal Dice por ahí El libro Del Siracides El que desprecia Lo pequeño Poco a poco Se precipitará Miren Un alma Fuerte De la gracia De Dios No se precipita La primera Esta caída Fue preparada Poco a poco Casi siempre Las caídas Que dejan Al alma Tirada Por el suelo Fueron preparadas Poco a poco El alma Ha ido Cediendo terreno Al enemigo Ha ido Perdiendo Fuerzas Con su Imprudencia Voluntaria En cosas Que él Estimaba De poca monta Y entonces Fue disminuyendo Las luces E inspiraciones Divinas Y se ha Desmoronado Poco a poco La defensa Que custodiaba Su alma Y llega un momento Que en el enemigo ¿Verdad? En un furioso asalto Se apodera De la plaza Destruye Todo Bien Pero el pecado Venial No solamente Tiene consecuencias Aquí Incluso En la eternidad Hablemos Del purgatorio Todo se paga El reato De pena Procedente De los pecados Mortales Ya perdonados Y el de los veniales Perdonados O no En esta vida Son el combustible Que alimenta El fuego Del purgatorio Dios Dios No puede Renunciar A su justicia Y el alma Tendrá que pagar Hasta el último Centavo Como dice Nuestro Señor En el Evangelio Antes de ser Admitida A ver a Dios Por toda la eternidad Las penas Las penas que en el purgatorio Tendremos que sufrir Por esas pequeñas faltitas Esas mentiritas Piadosas Exceden a las mayores penas Que este mundo Podamos sufrir Incluso en el mismo cielo El aumento De gracia Santificante De que el alma Quedó privada En esta vida Por la sustracción De tantas Gracias Actuales En castigo Por sus pecados Veniales Tendrá una repercusión Eterna El alma Tendrá en el cielo Una gloria menor De la que hubiera Podido alcanzar Con un poco Más de cuidado Y fidelidad Entonces hermanos Que tenemos que hacer Volver de nuevo A la carga Una y otra vez En nuestra lucha Contra el pecado No nos demos Vacaciones Porque esas Vacacioncillas En el único Que toma aliento Es el pecado En nosotros Por lo tanto No descuidemos Nuestro examen De conciencia Todos los días Aumentemos Nuestro espíritu De sacrificio De oración Guardemos Recogimiento Exterior E interior En la medida De lo posible Recordemos El ejemplo Que nos dan Los santos Sé que es una Empresa Pues algo difícil Si ya Huir del pecado Mortal Nos cuesta Ahora imagínense Del pecado Venial Pero No es algo Imposible Y para esto Y para esto Nos puede ayudar Ver a los santos Y ver como Le han hecho Por eso Santa Teresa De Ávila Decía Pecado con advertencia Por mínimo Que sea Librenos Dios Bien Solamente Termino con una Exhortación Que hacía el Padre San Francisco Casi en los últimos Instantes de su muerte Y nos decía Comencemos Hermanos Que hasta el momento Poco o nada Hemos hecho Al servir Al Señor Dios Así sea En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo